¿Que ya volvió Linel Jonde con Giovanni? Todos son cristianos, que creo que los combinaron para que llevaran una vida buena, cristiana, como Dios manda. Creo que ellos le dieron la línea y como son buenos cristianos, ya no va a hablar nadie de nadie. Les dijo el pastor, ya llévense bien, por Jesús se los pido, hay que respetarse. Yo creo que eso fue lo que los hizo reflexionar y regresar. Mira, sea por lo que sea, qué bueno que ya están reconciliados por el bien del pequeño. Y sí, se dijeron absolutamente de todo, pero también se vale perdonar, ¿no? Totalmente, yo creo que el perdón alivia el alma y sobre todo porque tenía un niño muy chiquito, así que qué bueno que Carmencita Salinas siempre está ahí apoyando a su querida niño. Presente.